hola buenas cómo están espero que estén bien antes de empezar con este vídeo que quiero decirles a todos que como ya comuniqué aquí en la pestaña de comunidad me acaban de quitar la monetización del canal bueno literalmente aquí esto es un punto de retorno de no retorno porque literalmente porque si me quitaron el aquí el canal de monetización pueden quitarme la cuenta de la nada así es así es youtube así tú me pueden quitar la cuenta de la nada suspenderme borrarme la cuenta pues tengo esto tengo miedo por lo cual en caso de que por favor si está en caso de que mi cuenta desaparezca de la nada busquen el canal así como estás así siempre voy a poder crear una cuenta después no sé no sé si a un mes o dos meses pero literalmente ahorita me ha dado miedo porque ya saben he estado acá muchos meses invertido mi tiempo tondo casi tres mil seguidores y literalmente tengo todo el tiempo más no tanto por el dinero sino todo el tiempo que invertió aquí es todos los vídeos que subido literalmente todas las horas que pasaba pero acá es literalmente es desanimador todo lo que todo esto por lo cual si es que alguna vez me eliminan la cuenta estén atentos siempre con el mismo nombre a ver le cambie algo por ejemplo el guión pero siempre va a ser ARFUNPIC literalmente tengo miedo ahorita mismo a que me vayan desde la nada me digan de la nada me digan ya no vas de la nada me levante y vea que mi canal fue eliminado de youtube y literalmente me duele pensar eso literalmente bueno bueno ya no tengo nada más que decir que recuerde que este fanfic no me pertenece y todo eso es todo para el autor aunque literalmente debía haber hecho una introducción porque este fanfic es nuevo pero nada estoy preocupado por mi canal y me da miedo todo esto espero que me entiendan por favor ya no tengo nada más que decir que empecemos con este capítulo y se y el guardián del cielo todos los derechos para Zadinzo quien es el creador del fanfic y 6 será llevado por los padres de Irina a la iglesia donde descubrirá su poder oculto que lo llevará a miles de aventuras y regresará a la ciudad cuo para cursar la preparatoria en donde su pasado en la iglesia le traerá problemas y nuevas aventuras en la nueva alianza de las tres facciones prólogo ciudad de cuo una ciudad llena de secretos y misterios pero en este momento nos enfocaremos en dos pequeños niños que estaban jugando en la casa de uno de ellos este era un niño de pelo castaño con complexión flacucha que se llamaba Issei y una niña que el cabello de color castaño que se llamaba Irina ellos habían estado jugado toda la tarde en la casa de la niña ellos son muy buenos amigos por la amistad de sus padres Issei no sabía que Irina era mujer y el creía que su mejor amigo era niño pero en realidad era una niña y lo entendido cuando el estaba en la casa de ella y había entrado al baño y vio a Irina sentado haciendo del baño como una chica lo haría y fue eso lo que lo cambió y hizo que viera a su amiga de forma diferente por lo cual la empezó a tratar como una niña siempre la protegía más de lo normal y a la hora de jugar la cuidaba de los demás niños que le quería hacer maldad pero él no sabía que esos cuidados habían hecho que su amiga enamorara de él y a la par de unos días hicieron una promesa que cuando crecieran estaría juntos para toda la vida pero Issei era muy denso y no vio el mensaje oculto en esa promesa de niños un día los niños estaban caminando juntos a sus casas pero al llegar a la casa de Issei vieron que estaba en llamas ellos se asustaron al ver aquel desastre Issei corrió a su casa en búsqueda de sus padres pero fue detenido por el padre de Irina que no lo dejó entrar y él solo pudo ver entre lágrimas como su casa se quemaba y sus padres dentro de ella el lloro lloro hasta que la madre de Irina se llevó a Issei e Irina a su casa que está del otro lado de la calle hasta que se apagara el incendio al paso de las horas los bomberos había apagado el incendio y habían dado el veredicto que el incendio fue por un corto circuito de unos de los enchufes por lo cual Issei se quedaría a cargo de la familia de Irina al paso de unos meses Issei había superado la muerte de sus padres y había recobrado la felicidad que tanto lo distinguía pero le había dicho los padres de Irina que iban a partir hacia el Reino Unido para abrir un restaurante japonés en Inglaterra Capítulo 1 El inicio de un todo Después de varios días Issei y la familia de Irina habían llegado a Inglaterra y al llegar los padres de Irina inscribieron a Issei y a su hija en una escuela dirigida por la iglesia y al entrar a la escuela Irina y Issei se volvieron inseparables Pero los meses pasaron y los niños crecieron hasta cumplir los 8 años y en la escuela les habían enseñado como la iglesia buscaba la paz a toda costa y como luchaban contra los seres oscuros que asechaban a la humanidad y los tentaban por lo cual ellos debían combatirlos Pero a Issei no le importaban esas cosas Issei yo cuando está en Japón y iba a visitar a mi abuelo que era budista el me dijo que a veces venerar una deidad no te llevaba a nada por lo cual solo tenía que fijarme en las chicas lindas ya que ellas son reales el no entendía lo que quería decirle su abuelo Pero al ir creciendo con Irina vio varios cambios de ella hacia él ya no nos bañábamos juntos y cosas que hacían juntos ya no lo hacen antes Irina no le importaba jugar rudo pero al comportarse más como una chica y fue cuando se dio cuenta que Irina era una niña sino una chica muy linda y fue cuando las palabras de su abuelo tomaron sentido y empezó a ver a las chicas de su escuela de otra forma y más a su amiga Irina Issei pensamientos Irina se había vuelto una persona muy especial para mi ya no como amigos sino como algo ya que un día saliendo de la escuela en el camino Irina y yo íbamos conversando de nuestros nuevos amigos y a mi se me salió decir que una chica de la clase era bonita y ella al escuchar eso ella me preguntó que si ella era más bonita que esa chica en ese momento vi a Irina detenidamente vi sus rasgos tan bonitos que tenía ella su cabello largo que parecía de un ángel que había caído del cielo con esos ojos ajos violetas tan penetrantes que tenía ella y su hermoso cara que me parecía hipnotizante de un momento para otro el empecé a sonrojarme y no pudo responderle pero ella seguía insistiendo y se acercaba más y más hacia mi hasta que le dije que ella era muy bonita y que no se comparaba con otra Irina al escuchar eso también se sonrojo y le pregunto de manera tímida Irina Issei te acuerdas de la promesa que hicimos que siempre estaremos juntos Issei ya sintió Irina se alegro y empezó a saltar de alegría y cuando paro de una manera entusiasta le pregunto Irina ¿Quieres ser mi novio Issei? Lo dijo con una voz tan angelical y una cara que al verla Issei no pudo decir que no y solo movió la cabeza de manera que él dijo que si al verlo Irina se alegro y salto de felicidad Pero Issei preguntó Issei ¿Pero qué hacen los novio? Irina pues se toman de las manos pasan tiempo juntos y se dan besos en los labios Al escuchar eso Issei se puso todo rojo y tomó de la mano a Irina y salió corriendo con Irina Él no sabía por qué hacía eso pero a Irina a un pequeño parque que estaba de camino a su casa al llegar los dos Issei vio a los ojos a Irina y recordó las palabras de su abuelo que le había dicho su abuelo si una mujer se le declarara a Issei Te amo Irina y quiero hacer cosas pervertidas contigo cuando seamos grandes Irina lo vio muy extrañada Por lo que había dicho y le dio una gran cachetada por las cosas pervertidas que está diciendo y lo siguió cacheteando Mientras decía purificate pervertido repetidas veces Le dejó de pegar cuando Issei se dejó de mover y después de un rato de un Issei golpeado en piso Irina Le empezó a picar con una ramita para ver si no lo había matado de tantos golpes Pero al final Issei se levantó y se fue llorando a la casa diciendo que le dejaría a su abuelo Irina lo vio irse con una sonrisa y después lo persiguió para pedirle perdón Solo si él prometía dejar de pensar esas cosas pervertidas y en otras mujeres mientras corría tras él Días después en la escuela vinieron varios padres de la sede de la iglesia para hacer unas pruebas de nuestras actitudes Para poder apoyar a la iglesia y poder darles un entrenamiento especial para explotar todo el potencial de la persona El día llegó y los pusieron a hacer varias actividades físicas como era correr, saltar obstáculos, manejo de la espada Y dieron unas piedras blancas que si brillaban significaba que tenías afinidad con la magia Todos los ejercicios físicos los pase con un buen puntaje En la prueba de esgrima no pude manejar bien la espada y por último no brilló mi piedra Que significaría que no era bueno para la magia Por otro lado Irina tuvo buenos puntajes en todos los ejercicios físicos De esgrima y por último su piedra brilló con una fuerte luz y se colocó como una prodigio en todo Y se consideró la mejor de la escuela Después de aplicar las pruebas a todos los alumnos de la escuela Nos reunieron en el patio de la escuela Nos separaron en grupos al buscar el grupo de Irina la vio hasta el frente de la fila Estatura rubio y con una espada a su lado Él se presentó como Cesar unos de los mejores espadachines de la iglesia Al presento a los sacerdotes de los conventos de los que nos uniríamos para mejorar nuestras habilidades El sacerdote que me tocó fue un padre llamado Valper Galilei No lo tomé mucho en cuenta lo que me disgustó fue que Irina no estaba en mi grupo Y eso significa que nos tendremos que separar Y eso me entristece ese día Irina y yo llegamos a casa y nos preguntaron cómo nos fue Y le explicamos lo sucedido y nos felicitaron por nuestro progreso Y ese día celebramos pero estábamos muy tristes ya que teníamos que separarnos Los padres de Irina notaron eso y nos preguntaron de ello Y cómo nos sentíamos y nos pusimos más tristes Pero ellos nos dijeron que nos volveríamos a encontrar por nuestro gran lazo de amistad Y por ello no deberíamos estar tristes el último día Ya que ese años que pasamos juntos jamás se olvidarán se verán Entonces recordé los momentos felices que pase junto a Irina Y nos desperdiciaría el poco tiempo que tenía lamentándome Entonces salimos de la casa a jugar y ver los alrededores porque sería la última vez Ese día terminas viendo la luna en la azotea Los padres de Irina nos vían desde el patio Pero al final al bajarnos de la azotea Irina Me dio un beso en la mejilla mientras bajaba de la escalera Y me dijo que me daría otro cuando nos viviéramos a ver Y de pronto perdí el equilibrio por aquel beso de Irina Y me caí de la azotea al ver eso Irina se asoma Y al verme tumbado en el patio con una mano en la melilla por el beso se empezó a reír de mí Al otro día Irina y Issei se despidieron y prometieron volverse a encontrar en el futuro Se subieron en sus autobuses y se fueron a sus nuevos conventos de entrenamiento Pero Issei no sabía de lo que le iba a pasar en el convento de Valper Galilei Capítulo 2 El convento Ya había pasados algunos días de la despedida de Issei y Irina Él había llegado a un convento en las montañas de Suiza Él no sabía dónde estaba Él solo había nieve y árboles Y más árboles al llegar Vio a unas enormes estructuras de concreto más parecidas a una prisión Que un convento al llegar nos bajaron a todos Y nos escoltaron adentro de la prisión Al entrar dentro del convento había varios chicos Ellos estaban entrenando con espadas y haciendo combates de pruebe Mientras nosotros nos llevaron a una sala grande Donde nos juntaron a todos Vimos varios chicos más alrededor Y al estar todos juntos el padre que nos había traído aquí Valper Galileo se estaba para frente a nosotros Valper Hoy les doy la bienvenida al convento de acondicionamiento de guerreros sacros Donde aprenderán a utilizar espadas sagradas Magia y apoyar a la iglesia en su guerra contra las fuerzas del mal Por ello se les exigirá a todos su empeño En las actividades diarias Por ello descansen el día de hoy para que mañana Tengan fuerzas necesarias para el entrenamiento Los sacerdotes les indicaran sus cuartos a nuestras habitaciones Donde nos dijeron Al llegar mi habitación y al entrar ya había otro chico Él era de piel blanca y pelo azul Opaco él se presentó como ya que él era un tipo normal Y muy agradable Nos hicimos amigos muy rápido Y empezamos hablando de como llegamos aquí Al otro día nos citaron en una cancha de entrenamiento Dentro de las instalaciones Al llegar había un padre que nos enseñó posturas de entrenamiento básicos de la espada Y empezamos a hacer los movimientos enseñados por el sacerdote Mientras varios padres nos asesoraban Jack y yo al ver dominado rápido las posiciones que nos había dejado el sacerdote Empezamos a jugar entre nosotros quien era el más fuerte Pero los sacerdotes nos regañaron y nos pusieron a hacer ejercicio físico extremo Al correr varias vueltas alrededor del convento en el frío Y lagartijas, sentadillas y abdominales todo el día Al otro día Jack y Ise y amanecieron con un dolor del cuerpo Por no estar acostumbrados a tanto ejercicio Poco rato los dos fueron llámanos por el padre Valper Galileo Al llegar a su oficina al llegar llamaron a la puerta Y hubo un asentimiento al entrar a la habitación Está el padre viendo unos documentos y al notar su presencia los vio con una cara enojada Se levantó de la silla donde estaba y rodeó a los chicos Valper Me dijeron que no han acatado las órdenes y por ello tiene que ser castigado Por lo cual después del regano de 10 minutos se fueron reprendidos Valper Pensamientos Yo creo que estos chiquillos seguirán haciendo lo mismo Por ello se les dará un entrenamiento extra con otros chicos Que son iguales que ellos y serán llevados Ahora salió de la habitación y dijo unas palabras en el pasillo Y después de eso entraron dos hombres grandes y fuertes Y tomaron a los chicos que iban en el pasillo Y los cargaron como sacos de papas Al verlo nosotros nos queríamos resistir Pero su fuerza era mayor y nos llevaron a unas Habitaciones más estrechas de lo normal Y más chicas con camas más pequeñas Y las habitación eran más horribles Y nos abotaron ahí al otro día nos despertamos Más cansados de lo normal porque las camas Estaban muy incómodas y se podía dormir Nos sacaron de ahí al pasillo y varios niños Más salía de las habitaciones de alrededor A todos nos sacaron de ahí y nos llevaron a campo de entrenamiento Y el entrenamiento fue más fuerte de lo normal Y si terminabas rápido te ponían más entrenamiento Yo y Jack no nos quejamos de eso Pero al paso de los días nos fuimos acostumbrando Pero lo que no nos gustó a mi y a Jack fue un niño rubio Que entrenaba muy en serio Y cada vez que teníamos que hacer combates de prueba Yo y Jack siempre íbamos a luchar contra él Pero siempre nos ganaba y tomamos una gran rivalidad contra él Siempre que queríamos superarlo Nos ganaba al poco tiempo nos hicimos amigos de él Él se llamaba Kibayuto Él era también un chico que lo habían mando a ser un guerrero de la iglesia Pero al poco tiempo de estar en ese grupo Vimos que varios de sus compañeros los llevaban a una sala en el sótano Donde no volvían eso nos había preocupado Un día varios padres habían llegado y se habían llevado a varios chicos al sótano Nosotros fuimos a escondidas atrás de ellos Y al ver que los metían a un cuarto donde los formaban uno por uno Nuestra curiosidad hizo que nos acercáramos a la puerta Donde había metido al último niño Al abrir tantito la puerta y ver por ella Vimos como un padre ponían en las manos del niño una espada blanca Que al tocar al chico empezó a brillar Y después la luz se hizo más fuerte hasta envolvió al chico en esa luz Y de un instante el chico desaparición en partículas blancas Y el padre que estaba presente saca un frasco romboide Donde las partículas entraron a frasco Y se y al estar tan sorprendido el se cayó de trasero Y se escuchó un golpe sordo en el pasillo Al percatarse el padre se dirigió al pasillo Mientras ellos salían corriendo de ahí Al salir el padre no vio nada y entró de nuevo al cuarto Los chicos habían corrido a sus habitaciones Al llegar a la habitación de Kiba Ahí tomaron aire y reflexionaron de lo que había pasado Y se quedaron pensando en lo que harían visto Jack Yo digo que escapemos antes que nos pase Al igual que todos nuestros amigos en ese destino horrible Issei Entonces tenemos que hacer un plan de escape Para que todos escapemos Jack Pero es imposible sacar a tontos de nosotros Antes de que nos descubran Issei Entonces que podemos hacer Kiba Yo creo que la iglesia no estará de acuerdo Con lo que hacen los padres en este convento Por lo cual podemos mandar un aviso De lo que están haciendo en este convento Issei Pero como le mandaremos a los de la iglesia Lo que está pasando en este convento Kiba Hay un pueblo cercano donde podemos mandar una carta a la iglesia Como una carta de rescate Jack Si pero como haremos para llegar a ese pueblo Kiba Uno de nosotros debe hacer una travesura tan grande Para que te hachen del convento Para ir al pueblo y mandar la carta Todos se quedaron pensando como le harían Para que los echaran del convento Entonces Issei se levantó con un rostro muy seguro de él Y camino hacia los baños Al ver eso Kiba y Jack lo siguieron Al llegar a los baños Issei se metió a los baños de chicas Al ver eso sus amigos no entraron con él Y solo lo vieron con caras desconcertadas Dentro de los baños Issei está adentro Y las chicas al verlo se quedaron paralizadas Pero al ver lo que estaba pasando empezaron a gritar Y Issei salió de su pensamiento Al ver los cuerpos de sus compañeras Y salió corriendo de los baños Y al salir corriendo no notó las chicas Que lo seguía de los baños al querer separar Se encontró con un turba de chicas Que lo golpearon hasta que se cansaron Y dejaron un Issei todo moreteado Sus dos amigos se acercaron al Issei todo masacrado Jack que estabas pensando al hacer eso Kiba Creo que lo tienes bien merecido Eso te pasa Jack Somos muy pequeños para estar pensando en eso Issei Kiba No se que te llevo a hacer eso Pero con eso llamaras la atención de los padres Para ver si con eso es necesario Para darte un castigo para echarte del convento Por un buen rato al poco rato Un padre llegó y tomó a Issei del piso Y lo llevó a la oficina del arzobispo Galileo Después de un rato Issei llegó a su cuarto Y les dijo con una sonrisa a sus amigos Issei Me dijeron que si lo volvía a hacer Me calmarían con el frío abrasador del exterior Kiba, bueno tu estupidez nos trajo al bueno Ahora solo nos falta hacer la carta y llevarla al pueblo Hoy en la noche jade la carta y mañana Llevaremos a cabo la operación al otro día Kiba sacó un abrigo Y la carta en el en el exterior escondido Para cuando Issei fuera castigado Se los pusiera y fuera al pueblo Kiba, está todo listo Jack, hable con algunas chicas Para que no te golpearan tan fuerte Y les explique la situación Y estuvieron de acuerdo Kiba, estás listo Issei Issei ya sintió y corrió a los baños de las niñas de nuevo Pero esta vez no solo entró Sino corrió dentro de los baños Alzándole las faldas a algunas de ellas Issei salió corriendo de los baños Pero esta vez estaba preparado Y no lo atraparon las niñas Pero si los padres al agarrarlo Lo regañaron y lo sacaron para afuera Issei para estar afuera Fue en busca de la chamarra Que le había escondido Kiba al encontrarla en un tronco seco Se la puso y la carta en el bolsillo Y corrió cuesta abajo al pueblo Después de un rato llegó al pueblo Donde él empezó a buscar la oficina de correo Para mandar la carta Pero al no poderla encontrar Empezó a preguntar a las personas Que pasaban Pero solo lo ignoraban Al paso de un rato Issei se canso de buscar Y se sentó en un banco Donde se dispuso a descansar Pero al estar sentado en el banco Vio pasar una chica de pelo carmesí Que le llamó la atención Pero al voltear donde iba la chica Vio que iba muy lejos Issei corrió a donde iba la chica Queriéndola alcanzar Pero pudo ver Pero enfrente de él Estaba la oficina de correo Donde entró y después de un trámite Mando la carta a la iglesia Salió todo aliviado Y queriendo regresar al convento Subió las montañas de nuevo Pero no notó que una chica pelirroja Lo vio subir la colina Esta era Rías Gremor Y una hija de un clan demoniaco Que estaba visitando el mundo humano Con sus padres Y el chico castaño Le había seguido Le había llamado la atención Después de unos minutos El Issei llegó al convento Vio varios padres Buscándolo en los alrededores Él se movió sigilosamente Y entró al convento Pero chocó con el obispo Valper Que lo vio enojado Lo tomó de la camisa Y lo llevó a rastros Hacia el sótano Donde lo metió a la sala Donde los chicos Desaparecían Issei pataleó Y se retorció Para que no llevaran Para esa habitación Jack y Kiba Que vieron a Issei Ser arrastrado a la habitación Y quisieron ayudarlo Pero varios padres Los detuvieron Y solo vían Como se llevaban a Issei A la sala En la sala Issei fue arrojado A piso por Valper Pero en vez de quedar Atemorizado Él vio al arzobispo De sus túnicas Sacó la espada blanca Que se la entregó A Issei Valper Toma chico Demuéstrame lo que vales Issei Se quedó quieto Sin hacer nada Mientras vía al padre Muy seriamente Al Valper Valper Tomala Issei al escuchar el grito La tomó con mucho temor Ahí Agarrarla del mango Él empezó a brillar El sentir un dolor insoportable Pero en ese momento Él recordó a esa chica de pelo Carmen Si que le llamó tanto la atención Él pensó en ese pelo rojo Como la sangre Y después recordó Como entró al baño De las chicas Y a su amiga Irina Que lo estaba esperando Para ser algo Más que amigos Él al recordar todo eso Él sintió Que todavía no quería morir Sin conocer a esa chica pelirroja Y a ver como iban a ser Las cosas con Irina Y ver los cuerpos Desarrollado de Irina Y de otras chicas Valper Y vio como la luz Se tragaba a Issei Pero al rodearlo Por completo una luz roja Que salía de su brazo derecho Empezó a superar A la luz blanca De la espada sagrada Y la luz roja Se hizo más fuerte Hasta opacar A la luz blanca De pronto la luz blanco Desapareció Y una aura roja Rodeaba a Issei Y un guante rojo Estaba en Estaba en la mano Del chico El chico al abrir los ojos Solo lo hizo Issei Al despertarse en su habitación Rodeado de Kiba Y Jack Viéndolo desconcertados El separo de la cama Issei ¿Qué pasó? Jack Es lo que te pregunto ¿Qué pasó? Valper Te llevó a la habitación Y no sabemos lo que pasó Kiba ¿No recuerdas lo que pasó? Issei Creo que si Recuerdo una espada En mis manos Una luz blanco Y después una luz roja Y de ahí no recuerdo nada De pronto un padre Abrió la puerta Y le dijo a Issei Que Valper Lo estaba llamando Y salió de la habitación Issei Y sus amigos Se vieron desconcertados Y solo Issei Salió de la cama Y se vistió Para ir con Valper Al salir Vio a Jack y Kiba A su lado El solo Asintió Y salió Con sus dos amigos A la oficina de Valper Al llegar los chicos Issei tocó la puerta Y una voz dijo Que podía pasar Al entrar los chicos Vieron como Valper Sonrió al ver Entrar a Issei Pero la borró Al ver que Jack y Kiba Lo acompañaban Al entrar Los tres Se alinearon En frente de Valper Valper Issei ayer me mostraste Un poder muy inusual En estos casos Por lo cual te voy a dar Un entrenamiento especial Y un trato mejor Solo si puedes activar Tu arma sagrada Issei Pero yo no se como Activar la Valper Solo piensa en lo mas fuerte A lo que se te viene A la mente De pronto Issei Empezó a pensar En lo mas fuerte Que se Le venía a la mente Y de pronto La imagen de un dragón rojo Y llamas a su alrededor Se lo imagino De pronto En la mano de Issei Se formó en guante rojo Jack y Kiba Lo vieron con cara De asombro Jack Issei Que es eso En tu mano Issei Abrió sus ojos Y vio el guante En su mano Y se lo quiso quitar Al ver que no podía Jack lo quiso ayudar Jalándolo de un lado Y Kiba lo vía con interés Y se volteó a ver A Valper Kiba Que es lo que tiene Issei Y en la mano Valper lo vio con una cara Es un secret Es una de las armas Es una de las armas de Dios Que les nos dio A los humanos Para luchar contra seres Sobrenaturales Al escuchar eso Issei Y ya dejaron De intentar sacar El guante de Issei Y le dieron atención A lo que iba a decir Valper Y al ver que tenía La atención De los chicos Valper En este mundo Existe varias razas De seres vivos Y hasta dioses De otras culturas Pero en la nuestra Hay una guerra Entre las tres facciones Los demonios Seres crueles Y llenos de pecada Y portadores de calamidades Los ángeles caídos Seres traicioneros Que se revelaron A los principios de Dios Y solo Buscan satisfacer Sus necesidades Y los ángeles Seres puros Que solo quieren En bien en el mudo Pero su bondad Los orilla A la mediocridad De pensar que todos Los seres Tienen algo bueno En su ser Por ello La iglesia es la espada Del cielo Por ello Nosotros debemos Castigar a los seres Oscuros Por ello Mi deber es Crear poderosos Guerreros Pero la iglesia Se opone Por ello Y si como un portador De secret Gears Será una gran arma De la iglesia Contra los seres Malignos Por ello Te entrenaré Para que seas más fuerte Para pelear Por y para la iglesia Pero como veo Que tus amigos Te apoyan Ellos también Serán entrenados Con mayor rigurosidad Por ello mañana Empezará su entrenamiento Por lo cual Hoy será un día libre Para que descansen Para el entrenamiento Los chicos Salieron de la oficina Y salieron con muchas preguntas Pero no se podían resolver Solo Esperaban que vinieran La gente de la iglesia Pero por ahora Tendrían que soportar El entrenamiento Del arzobispo De la maldad Valper Galileo Era así el nombre Que le habían dado Que le habían dado Todos los niños Del convento Que iba Solo tenemos Que aguantar Hasta que lleguen Los de la iglesia Para que cierre Esta convento Dirigido por el mismísimo Diablo En el infierno Cirches Lucifer estaba en su oficina Pero de pronto Estornudo Grafía Entrando al despacho No se me vaya Enferma Cirches Cirches No te preocupes Grafía Solo estoy preocupado Por mis padres Y mi hermana Que están en Europa En un viaje Familiar Y no pude ir Con ellos Grafía Tus deberes Como Mao Se interpone En esos viajes Cirches Si lo se Pero no se Como podré Proteger a mi familia Si no estoy Con ellos De pronto Se le levanto De su asiento Y miro a través De la ventana Que está Atrás del viendo Que se alza En el reino demoníaco En otro lado Issei Estaba durmiendo Pero un padre Lo despertó Tirándolo de la cama El se paro Enoja Se levanto Y el padre Lo llevó afuera Donde está Que iba Y ya despiertos Por la mañana Empezó su entrenamiento Con un poco de ejercicio En la nieve Mientras más padres Lo vigilaban Al terminar Los pusieron A hacer batallas Entre ellos Y a Issei Lo pusieron a hacer Que soportara El guantelete De poder Durante más tiempo Al parecer Su poder Hacía que se desmayara Y mientras hacía eso Peleaba con sus amigos O con algunos padres Pasaron unas semanas Cuando en un entrenamiento Estaban haciendo peleas De entrenamiento Bajó pronto Un padre Que venía Todo cansado Y miro al Valper Todo asustado Padre Está aquí El pontífice Estreada Con otros padres De la iglesia Y están buscando El convento Valper Se vio con una cara Todo asustada Y con voz de mando Dijo a los padres Valper Quiero que activen Foco rojo Y se unan Todos en el punto De extracción Manden un mensaje A ese cuervo Que aceptamos Su propuesta Issei Quiero que vayas Con los padres Al punto de extracción Ahora y salió Corriendo a su oficina Y unos padres Me agarraron Y me jalaron Pero yo forcejeo Con ellos Mientras vía a Jack Y Kiba Los llevaban Dentro del convento De pronto Yo tomé la espada De madera Que tenía Y activen Y secret Geary Golpe a unos De los padres Que me sujetaban Y lo noqueó Al darle un golpe En la nuca Al ver eso El otro padre Me quiso Quiso golpear Pero Issei Le dio un golpe Con su guante Y lo dejó Tirado en suel O al voltear Al otro lado Jack Y Kiba Habían golpeado A los padres Que los retenía Por la distracción De determinación Y se vieron A los ojos Y corrieron Al convento Al entrar Vieron Que los padres Estaban reuniendo A todos los niños En el campo De entrenamiento Issei Y sus amigos Se escondieron Atrás de unas columnas De concreto En la gran habitación Al ver los padres Que todos estaban Reunidos Los padres Salieron Y otros padres Vestidos De soldados De dos Guerra mundial Con mascarillas De gas Y empezaron A rociar A todos Con el gas Al ver Que los primeros Empezaron A toser sangre Los demás Se asustaron Y empezaron A correr Y al ver eso Los padres Sacaron espadas Y empezaron A masacrar A todos Al ver eso Issei Salió De su escondite Y atacó A unos De los padres Con mascarilla Al tumbarlo Y golpearlo Con su guante Le quitó La mascarilla Y el padre Murió por los golpes Y gas venenoso Al ver lo que hacía Issei Jack y Kiba Se armaron De valentía Y salieron A pelar Kiba Con una espada De madera Y empezó A golpear A los padres Y Jack agarró Una lámpara De aceite Que se la lanzó A uno De los padres Que arrojaban El gas Y empezó A crearse Un incendio Que hizo Que se empezara A consumir El convento Issei Y sus amigos Estaban peleando Cuando una viga Cayó del techo Y separó A Kiba De Issei Y Jack Al ver eso Issei Le dijo A Kiba Que saliera Por una venta Y se vería En la entrada Kiba Hizo caso Salió Por la ventana Y al dar la vuelta Se encontró Con algunos Los padres Con espadas Que estaban En la entrada Y al ver Que Issei Salía por la puerta Lo primero Que pasó Fue que Jack Fue atravesado Por una espada Issei Pegó un grito Y al mismo tiempo Kiba Corrió hacia ellos Pero al darse cuenta Los padres Lo empezaron Seguirlo Pero Issei Al darse cuenta Issei Corre Kiba Pero fue callado Por una patada De un padre Al ver eso Kiba Salió Corriendo Hacia el bosque Y siguiéndolo Por unos padres Con sus espadas En manos El corrió Y corrió Pero había inhalado Mucho gas Al defender A sus amigos Al no aguantar Tanto el cansancio Cayó al suelo Y solo vio Como una chica Pelirroja Se acercaba Y mientras tanto Donde estaba Issei Estaba tirado En suelo Viendo el cuerpo Muerto de Jack Mientras se escuchaban Los gritos De los padres Que seguía A Kiba Pero solo Que pensaba Issei Era se quería Vengar del loco De Valper Que había hecho Todo esto Pero no podía Hacer nada Tirado suelo De pronto Escuchó una voz Que le decía Mátalos a todos Al escuchar un rato Esa voz El tomó La decisión Y protegería A todas las personas Importantes en su vida Y no dejaría morir A nadie Recordando a sus padres Y a su amigo Jack de pronto Empezó a surgir Un enorme poder De su interior De pronto Se levantó Y golpeó Al primer padre En su camino Varios de los padres Lo vieron Con su guante Había cambiado A un guantelete Más grande Y con escamas Con mayor decoraciones De pronto Una gran aura Roja y maligna Salió de él Y empezó a golpear A los padres Con esferas rojas Que salían De sus manos Con furia desenfrenada Golpea a todos Los padres Con gran velocidad A todos los padres Con esas esferas En sus estómagos Que los mató Al instante Al ver calmado Su ira Se acercó Al cuerpo Inerte de Jack Y lo abrazó Llorando al lado De él Cuando unos pasos Que venía del bosque Al escucharlo Y se lanzó Una esfera De poder Pero una espada Hizo que se desviara Y chocara Con un árbol Del bosque Y un gran hombre Salió de las sombras Del bosque Al verlo Y se lanzó A él Con intenciones De matar Al golpear su mano Con la gran mano Del gran hombre Lo detuvo Pero en ese momento Issei se sintió Muy cansado Y se desmayó Pero antes de caer Al suelo El hombre lo agarró Y lo sostuvo Con sus manos Y vio el atrás Del gran convento Llenos de llamas El padre lo vio Y le dijo A buscaran sobrevivientes Y varios padres Entraron Entraron al lugar Con llamas Mientras el gran hombre Sostenía a Issei Y bueno chicos Ya saben Es el típico Spam de siempre Y no se olviden Por favor Suscribirse a este canal Activando la campana De notificaciones Eligiendo la opción Todas Así Youtube No notificará Cuando yo tuve un nuevo video Sobre todo Cuando ustedes Ya serán Prácticamente Nuevo par Entendrán Esta bonita comunidad Que ruego De por favor Adiósito Que no me vuelvan De canal Y Ya que Están cumpliendo Bien bacán Las políticas De Youtube Y bueno No tengo nada más Que decir Que nos vemos Hasta Nada Es broma Si ya más que este capítulo Capítulo 3 Nuevas metas Y amigos Issei se despertó En un cuarto Desconocido Al levantarse De la cama Caminó hacia la ventana Donde pudo ver Un nuevo convento Donde pasaban Muchas monjas Y padres Parece que lo habían Mandado a otro lugar Como el anterior Pensó en escapar Cuando alguien Abrió la puerta De su cuarto Era una joven Con el pelo rubio De ojos color rubí Al ver a Issei Despierto pronto Salió corriendo De la habitación De Issei Pensado lo peor Issei salto Por la ventana Que estaba viendo Y salió corriendo Empujado Y quitando a cualquiera Que se le cruzara Al ver la salida Del convento Un gran hombre Con grandes músculos Le tapaba el paso Issei Para esquivarlo Se barrió Y pasó muy velozmente Abajo de él Y al salir del convento Corrió a un bosque Que estaba enfrente de él Pero al entrar Como si fuera el viento Otra vez estaba ahí El gran hombre Musculoso Y pensó Que el mismo truco No iba a funcionar Por lo que pensó En noquearlo Al gran hombre Pronto Él invocó Su secret gear Y golpeó Al gran hombre En la cara Pero él no se inmutó Y solo agarró El brazo Que lo golpeó Vasco Que es lo que tienes aquí Y déjame ir Maldito asesino Vasco No se de que hablas Chico Yo no te he hecho nada Solo me gustaría Que te calmaras Y te explicaré Lo que pasó En ese convento Issei dejó de patalear Y Vasco Estrada lo bajó Al suelo A ver que no hacía nada Le empezó a hablar Vasco Mira chico Nosotros recibimos Una carta Que venía De un pueblo Alejados Es Suecia Donde decía Que había unos padres Matando a los niños Internados Y de una espada Sagrada Y solo fuimos a ver eso Y al llegar Buscamos el convento Pero no lo encontramos Pero pudimos dar con él Por un incendio Al llegar Te encontramos en la puerta No se si me recuerdas Pero tu me atacaste Al llegar Pero al estar agotado Te desmayaste En mis brazos Y después De eso encontramos A otros chicos Y los trajimos A este convento En Italia Y aquí estamos Chico Ahora me gustaría Saber tu historia Chico Issei Lo primero en saber Es que yo y mis amigos Mandamos la carta Y que todo lo que venía En la carta Era real Lo de la espada Lo del padre Valper Y como nos trataban Y al saber Valper Que estaban en el pueblo Les dijo A los demás padres Que destruyeran Toda la evidencia Y en ese momento Mataron a mi amigo Y aquí a todos Los del convento De pronto Issei Se puso a llorar Y al ver eso Vasco abrazo Al pequeño niño Después de un rato Issei se calmó Y miro al gran hombre Y le pregunto Por Kiba Que había escapado El gran hombre Le dio un asentimiento Negativo Y solo hizo Que Issei Se desanimara Issei Y ahora Que me va a pasar Vasco Pues puedes honrar A tus amigos Y ser fuerte Kiba Escapo Puedes buscarlo Issei Si pero no se Donde anda Y no se donde Buscarlo Vasco Pero si Dios quiere Se encontraran de nuevo Y podrán ser amigos De nuevo No crees Issei Pero si Dios existiera Porque dejaba Que pasara Lo del convento Vasco Si eso fuera real Sería un prueba De Dios Para ver tu valía Y tu valor Y creo Que al ver defendido A tus compañeros Creo que lo lograste Issei No lo creo Que Dios quiera Que suframos Eso es muy cruel De su parte Vasco Tal vez sea así Pero si Dios No existiera Nosotros debemos Seguir sus palabras Para conseguir la paz O tu que crees Joven Issei Si eso fuera Yo solo Protegeré A mis seres Queridos Vasco Pero si tus seres Queridos Quieren a otras Personas Tendrás que Protegerlas A ellas Y se haría Una cadena Hasta que te des Cuenta que Estás protegiendo A todo el mundo Issei Pues si es así Yo lo haré Y no será por Dios Si no porque yo Lo quiero así Vasco Pues ya ves Ya tienes una Para ello Que te falta Issei Apretando los puños Me falta fuerza Vasco Pues que confidencia Pues tienes un poder Que puede rivalizar Con los mismísimos Dioses Issei Así que es Vasco Pues tu guante No es una Secretgear Sino una Longinus Issei Que es una Longinus Vasco No se si tu sabrás Lo del mundo Sobrenatural Issei Ya sintió con la Cabeza Si es eso Sabrás que Existen Dioses Y el Dios De la Biblia Creo la Secretgear Y las Longinus Para que Los humanos Puedan Pelear Contra seres Sobrenaturales Y las Longinus Son las Más Poderosas Y tu Tienes Una Muy Especial Issei Invoca Su Guantelete Esa El Lavo Ostergear En ella Posee La Alma Del Emperador Rojo Uno De Los Dos Dragones Celestiales Con ella Te puedes Hacer Más Fuerte Si Tú Quieres Hasta Derrotar A Un Dios Y Que Coincidencia Que Yo soy Una Persona Muy Fuerte En La Iglesia Yo Te Podría Entrenar Issei Si Por Entreneme Quiero Hacerme Más Fuerte Vasco Si Pero Con Voy A Hacer Un Sacerdote O Uno De Esos Títeres De La Iglesia Al Arzobispo Valper Me Contó Cómo Está Hecha La Iglesia Y No Quiero Ser Su Títere O Su Escudo Vasco Me Parece Bien Que Tal Si Mañana Empieza Tu Entrenamiento Que Tal Si Te Invito Algo De Comer Issei Al Querer Decir Algo Su Pero De Pronto Sintió Que Alguien Lo Tiraban De La Cama Se Paró Todo Enojado Y Al Ver Al Viejo Solo Hizo Una Mueca Vasco Vamos Issei No Seas Perezoso Hoy Empieza Un Día De Entrenamiento El Y En La Tarde Hacía Peleas De Práctica Aunque Era De Entrenamiento El Viejo Estrada Pegaba Fuerte Le Había Dado Una Golpiza A Issei Salió Todo Mayugado Pero De Pronto Al Estrada Que Estaba Muy Lastimado Se Fue Un Rato Y Regreso Con La Chica Rubia Que Había Entrado A Cuarto De Issei El Día Que Desperto Vasco Te Presento Asia Argento Ellas Es Una Monja Del Convento Que Tiene Una Secret Gear De Tipo Curación Asia Mucho Gusto En Conocerte Soy Asia Argento Issei Yo Soy Issei Yudo Después De Eso Asia Acerco Sus Manos Donde Issei Estaba Lastimado Y Una Luz Verde Salió De Sus Ellas Y Poco A Poco Se Empezó A Sentir Mejor Y Sus Heridas Se Llegar Issei Se Quedó Acostado Issei Durmió Pero Al Poco Rato Se Despertó Porque Tenía Hambre Pero Al Levantarse Vio Como Asia Entraba Con Una Bandeja De Comida Issei La Vio Con Ojos De Cachorro Ya Que Asia Era Su Salvadora Asia Le Porque Entrenas Con El Padre Estrada Issei Quiero Hacerme Más Fuerte Para Proteger A Mis Seres Queridos Y Mis Amigos Pero Sabes Con La Amabilidad Que Me Mostraste Tú También Eres Mi Amiga Asia De Ese Entonces Issei Fue A La Escuela Del Convento Con Asia En Las Solo Se Había Rescatado Cuatro Personas Una De Ellas Era Mary Una Chica De Complexión Delgada De Pelo Castaño Ondulado Con Una Personalidad Un Poco Como Madre Hacia Los Demás Chicos Y Mas Wilson Un Chico Inquieto De Pelo Negro El Era Quien Se Juntaba Con Issei Para Hacer Travesuras En Me Puso Otro Entrenamiento Para Activar Mi Boster Gear Mejorar Mi Habilidad Aumento Que Duplica Mi Poder Al Doble Pero Al Paso De Diez Segundo Se Escucha Otro Y Me Costaba Soportar Otro Aumento Pero Hasta Ahora Solo Puedo Soportar Ocho Aumentos Después De Eso Me Desmayo Y Hacia Que Esta Cerca Me Cuidaba Un Día De Esos Llegó Una Persona Que No Habíamos Visto Jamás Y Habló Con Estrada Y Después De Eso Él Se Acercó A Nos Dijo Que Nos Íbamos A Ir Mañana A La Sede En El Vaticano Y Iríamos Todos Los Que Estaban En El Convento Sangriento Y Se Marchó Dándonos El Día Libre Para Despedirnos De Asia Ese Día Nos Reunimos Todos Hicimos Acérdate Issei Que Mañana Salimos A Las 7 De La Mañana Y Si No Estás A Tiempo Te Iré A Levantar Le Decía Con Una Vayas A Ser Algo Mal O A La Linda Asia Porque Te Las Veras Conmigo Y Se Fueron Y Los Dejaron Solos En Ayudaste En La Escuela Y Me Dabas Ánimos Para Mejorar Y Por Estar Curándote Mi Habilidad Con Mi Secret Geara Mejorado Issei Riéndose Por Todas Las Veces Que Asia Lo Curo Pues Creo Que Ya Me Voy Porque Si No Mañana Mary Me Levantara De Una Patada Issei Al Irse Asia Corre Rápido Asia El Y Le Da Un Beso En Asia Gracias Su Habitación Con Una Mano En La Mejilla Donde Asia Le Dio El Beso Al Llegar Solo Se Tiró En Su Cama Y Se Quedó Dormido En La Noche En Los Sueños De Issei De Pronto Issei Se Vio En Un Llamas El Estaba Todo Confuso Pero De Pronto Un Dragón Rojo Salió Y Le Rugió Después De Objeto Envuelto De Telas Santas Y También Varía Monjas Están Despidiéndolos Al Igual Que Asia Que Abrazo A Mary Wilson Y Al Ver Que Issei Estaba Un Poco Apenado Por Lo Que Había Pasado Ayer Y Asia Se Puso Igual Pero De Pronto A Los Empujo Los Dejó Frente A Frente Y Se Separaron Y Issei Invocó A Y Le Al Arrancar El Autobús Asia Se Paró En La Carretera Y Les Grito Asia Jamás Los Olvidaré Capítulo 4 La Iglesia Pasaron Unos Días De Que Issei Y Sus Amigos Salieron De Aquel Convento En Italia Dejando A Su Amiga Asia Y Y Acompañados Con Su Inminencia Vasco Estrada Había Llegado A La Sede De La Iglesia En El Vaticano Al Llegar En Un Camión Que Los Había Recogido Algunos Padres Llegaron A Su Llegada Descargaron A La Chica Congelado En Ese Prisión Que Había Hecho Para Protegerse De Aquella Sangrienta Situación En El Nombrado Convento Maldito El Cual Yo Y Mis Amigos Al Bajar Todos Del Camión Seguimos Y Estrada Que Nos Guiaba Por Las In La Iglesia En El Camino Mary Wilson Vieron A Isay Muy Distraído Wilson Que Te Pasa Isay Pareces Pensar Mucho Y Eso No Es Normal De Isay Un Poco Molesto Por El Comentario Lo Mira Con Una Cara De Enojado Pero Estaba Pensando En El Dragón Rojo Que Vio En Sus Sueños El Día Anterior Que Lo Intrigaba Tanto Mary Será Que Más Atención Vamos A Entrar A La Instalaciones De Los Exorcistas Y A Los Que Aspiran A Proteger La Humanidad De Los Seres Sobrenaturales De Pronto Estrada Empujo Una Gran Puerta Delante De Ellos Y Al Entrar Vieron A Varias Madres Padres Y Personas Con Trajes De Combate Que Iban De Un Lado A Otro En Una Gran Sala Con Recepcionistas Que Les Daban Misiones A Los Exorcistas Pasamos Esa Sala Y Entramos A Otra Al Lado De Esa Misma Donde Al Entrar Nos Encontramos Rodeados De Varias Personas Unas Muy Viejas Y Otras Muy Jóvenes Pero Todas Tenías Hábitos De Monja O Ropas De Sacerdote Y Al Entrar Todos Se Nos Quedaron Mirando Nos Detuvimos Todos Pero Vasco Estrada Dio Un Paso Al Frente Estrada Consejo Iglesias Tico Les Vengo A Presentar El Caso Del Convento Sangriento Durante Una Hora Vasco Dio Su Informe A Todas Esas Personas De Lo Que Había Sucedido Con Todos Los Detalles Y No Se Guardo Ninguno Muchos De Taco De Pensamientos Estrada Por Otra Cosa He Encontrado Al Dragón Rojo Padre Aleatorio Puedo Deducir Que Es Uno De Los Chicos Que Te Acompaña No Estrada Está En Lo Correcto Pontífice Pero Como Quiero Que Estoy Chicos Crezca Para Ser Fuertes Exorcistas Y No Quiero Que Uno De Ellos Lo Dejen De Lado No Se Los Voy A De Decir Solo Para Que Le Den Entrenamiento Actu A Cada Uno De Ellos Padre Aleatorio Con Cara De Malo Muy Astuto Vasco Pero Si Les Hacemos Un Examen En Este Momento Podremos Saber Cual El Sekiyute Estrada Como Quieras A Sus Ojos Solo Ven Las Cosas Muy Vanas Y No Como Es En La Realidad Solo Se Enojó El Padre Por Lo Un Un Grupo De Padres Y Monjas Los Rodearon Viendo Sus Características Físicas De Los Jóvenes Levantaron Las Camisas De Wilson Y De Is Viendo Que Wilson Tenía Mas Masa Muscular Que Is Y Las Monjas Al Igual Hicieron Lo Mismo Con Mary Después De Eso Pusieron En Las Manos De Los Chicos Piedras Mágicas Que Reaccionaban Con Son Respondieron Unas Pero En Balbuceos Después De Eso Nos Sacaron A Todos Hasta El Padre Estrada Lo Sacaron Después De Eso Una Monja Salió Y Le Dijo Algo Al Pontífice Estrada Y Solo Nos Dijo Que Nos Fueran Nos Salimos De Ahí Y Nos Llevó A Unos Dormitorios Y Nos Dijo Que Los Que Nos Iban A Nuestros Dormitorios Que Estaban Algo Céntricos De La Sede Del Vaticano Nos Dejó Ahí El Padre Vasco Y Se Fue Al Otro Día Se Nos Dijo Que Nos Veríamos En Un Gran Tiempo Y Nos Fuimos A Dormir Y Al Otro Día No Quedamos Sentados En La Calle En Frente De Nuestros Dormitorios Pasaron Horas Cuando Una Monja Llegó Y Pregunto Por Mary Ella En La Lejanía Vio Que Ven El Viejo Vasco Estrada El Al Llegar Con El Vasco Que Pasa Joven Y Se Dice Nadie Vino Por Mi Piensan Que No Soy Fuerte Vasco Como Lo Dije En La Reunión Del Consejo Esos Vegetorios No Saben Ver El Potencial De Las Personas Ven Que Tienen Una Afinidad A Algo Y Se Pueden Desarrollar Habilidades A Través Del Esfuerzo O Tu Como Ves Issei Viejo Que Es Muy Gruñón Pero Tienes Razón No Saben Que Es Lo Bueno Vasco Jajajaja Viendo Que Los Vejetes Dejaron Al Sekiyute Y Solo Creo Que No Son Tan Listos Como Pensaban Quieres Que Yo Te Entrenaré No Es Así Issei Asintió Un Poco Molestos Y Se Fueron Caminando Toda La Calle Vasco Que Tal Si Te Invito A Comer Issei Me Parece Bien Dijo Issei Gritando Al Otro Día Issei Estaba Sudando Estaba Haciendo Peleas De Entrenamiento Con Vasco El Como Siempre Estaba Perdiendo Por Mucho Pero El No Se Rendía Y Atacaba Cada Vez Con Más Fuerza De Pronto Un Viejo Con Ropas De Sacerdote Entró A La Sala Donde Se Llevaba El Entrenamiento Viendo A Los Peleadores En La Campo De Tierra Sacerdote Parece Que El Se Quillute Y Está Progresando Rápidamente Dejaron De Pelear Issei Vasco Al Ver Que El Padre Los Vía Vasco Dejó El Entrenamiento Y Fue Al Enfrente Del Sacerdote Vasco Sabia Que No Te Engañar A Salomón Salomón De El Vasco Te Presento A Issei Es El Actual Se Quillute Y Un Prometedor Exorcista Issei Te Presento A Salomón El Es Un Amigo Mío Es Un Gran Padre Y Uno De Los Mejores Entrenadores Contra Los Demonios Sabías Que El Pudo Matar A Un Demonio De Clase Alta Y Salir Con Vasco El Problema Es Que Los Viejos Del Consejo Me Darán Muchas Misiones Para Acercarse A Issei Y Poder Controlarlo A Su Antojo Issei Ja Que Lo Intenten No Podrán Controlarme Ni Engallarme Vasco Issei Eres Muy Joven Y No Conoces Las Mañas De Esos Ancianos Y Lo Que Son Capaces De Hacer Por Tantito Poder Salomón Ya Veo Y Como Es El Sequiyute Y Lo Quedran De Su Lado No Vasco Por Eso Quiero Que Tu Lo Entrenes Cuando No Este Aquí Tu Que Dices Salomón Salomón Pues El Problema Es Que Yo No Lo Puedo Entrenar No Me Especializo En La Fuerza Bruta Si No Más A La Estrategia Vasco Exactamente Amigo Lo Por Los Viejos Tiempos En Ese Día Los Entrenamientos Físicos Se Volvieron Más Extenuantes Y Más Salvajes Pero Como Vasco Predijo Lo Mandaron A Misiones Muy Largas Pero Salomón Era Un Maestro Muy Bueno En En Enseñarle Las Debilidades De Los Demonios Y Criaturas Sobrenaturales A Isay Salomón Isay Eres Una Persona Muy Impulsiva Y Muy Mala En La Magia Pero Yo Te Ayudaré A Mejorar En Eso Por ello Te Enseñaré El Arte De La Meditación Y Con ello Te Ayudará A Ser Más Fuerte De Tu Mente Isay Eso Suena Muy Aburrido Y Si Me Enseña A Dominar El Poder Del Dragón Rojo Que Duerme Dentro De Salomón No Estás Preparado Para Eso Si Lo Acumular Más Poder Mágico Y Le Dio Unos Libros Donde Hablaban De Todos Los Equiyutei Que Había Registrado La Iglesia Largo De Los Años Y Vio Como Todos Ellos Caían En El Poder Del Años Siguientes Vasco Le Varios Ataques Que Liberan Mucho Poder Para Equilibrarlo En Su Cuerpo Y No Obtenga Daños Y Con Todo Eso Pasaron Varios Años Hasta Que Is Cumplió 14 Años De Edad Y Se Forjó Como Un Guerrero Que Podía Darle Una Buena Batalla Al Gran Vasco Estrada Uno De Like A Este Vídeo Así Me Apoyan Y Si Sabore Que Puedo Seguir Con Este Fanfic Para Que Te Lo Puedan Disfrutar Sobre Todo También Quise Decir A Todos Que Bueno No Se Que No Se Que Decir Que No Se Olviden Por Por No Se Olviden De Me Si Es Que Me Olvan El Canal Tal vez Quiero Quiero Aguir Otro Canal Después No No Se Voy De De Che Ha Chico Hasta Mañana Literalmente Creo Que La Se Dañado Creo Que Ya Sé Por Que Por Por Judo Me Acosaba Acá Que Era Un Continuo Repetitivo Y Creo Que He Estado Subiendo El Mimo Fanfic Má Por El Para Terminar El 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 Dragón La Temporada que estaba repitiendo lo por lo cual yo estoy diciendo no aquí estás repitiendo esto esto y tengo que esperar hasta el otro mes para poder para poder volver a solicitarlo apelar mi programa porque me pueden borrar el canal bueno nos vemos también